muy buenos días aquí encontrándome la sorpresa de que el cactus ya tiene su flor lo voy a poner disponible a venta este aquí aquí lleva dos chiquitos y acá llevan acá lleva otros dos este cactus es muy productivo muy productivo si estuviera en algo más grande estaría dando más este se ponen preciosos yo como ando ahí con el espacio pues lo voy a poner en venta quiero 50 dólares por él este si lo puedo enviar si lo puedo enviar y el envío les saldría en 25 dólares porque este cabe en la caja de tarifa fija y este de aquí de donde hasta arriba de la piedrita les voy a enseñar cuánto mide está digamos en 8 pulgadas porque estos en vez de crecer hacia arriba estos se hacen se hacen gorditos pero eso es algo bonito es algo bonito porque ahorita estaba viendo en el jardín unos grandísimos que los voy a los voy a sacar voy a ahora que venga el jardinero los voy a mandar sacar están creciendo demasiado entonces estos no estos captitos son del piso o de maceta como ustedes quieran pero yo pienso que lucen más en maceta entonces yo me voy a quedar uno el que se vende es este 50 dólares para venir a recoger si lo quieren con envío sería 75 dólares este yo me voy a quedar este miren es un poco más chico es más chico la bola es más chica y es más delgado pero que lleva a sus hijos y me encanta cuando están como en sincronía cuando la bola grande da flor los chiquitos también entonces se llenan muy bonito y me imagino que son los únicos ya que tengo en color de rosa como les digo esos captos yo viajé lejos a traerlos yo me fui hasta rialto yo le digo lejos porque pues fácil es una hora de camino de ida más la avenida entonces si alguien le interesa y es tiene años años de digo vayan a decir 50 dólares tiene años de cuidado tiene años de cuidado entonces no sólo se cobra el cacto se cobra el trabajo también pero es si alguien le interesa está disponible esto estoy esperando que me den la floración no sé cuál será yo pienso que es amarillo yo pienso que es amarillo pero pues no estoy muy segura no estoy muy segura y ahí a lo mejor después voy a ir poniendo en venta así algunos para reducir todavía la cantidad de lo que yo tengo antes yo me ponía por ejemplo veía las bolitas me ponía y hacía pero cuando reproducí de semilla ahí me asusté créanme porque nacieron tantos nacen muchísimos nada más que eso también les digo cuando uno reproduce de semilla es como me dijo un señor que vendía un americano al que yo le compraba dijo siémbralos y déjalos olvídate de ellos ve a revisarlos en cinco años porque si de semilla se va a tardar pero como les he dicho muchas veces este trabajo de las plantas más que por dinero se hace por amor y claro que tiene uno su recompensa ya pasando el tiempo tiene uno su recompensa porque digo mírenlo como una alcancía quien llega y le regala uno así nada más 50 dólares o así entonces no digan o todo lo que trabajé yo no lo miro así yo lo miro de que yo disfruto mis plantas sus flores y ya después si un día quiero venderlas las vendo y bienvenido lo que el dinerito que venga entonces yo de esa manera lo miro porque si yo me pusiera a hacer cuentas o en qué año fui a traerlo lo que yo no no eso no no vale la pena no vale la pena hacer cuentas de eso es este yo les explico un poquito para que a veces vean por qué por qué el precio pero yo pienso que es algo algo justo entonces vamos a esperar la floración de este porque yo los puse y como les digo yo me acuerdo que es amarillo pero ese amarillo no he querido vender no he querido vender es muy poquita gente la que lo tiene y créanme que cuando me florece me mandan preguntar muchísimo pero es pues uno de los más consentidos saben por qué porque nadie lo tiene yo no sé la verdad yo no sé ni de dónde lo lo adquirí porque cuando yo coleccionaba cactus en donde yo veía yo aunque no tuvieran este flor yo me los traía yo pienso que es hijo de ese miren pero ese se ha tardado mucho es el que quieren se ha tardado muchos años primero estuvo creciendo creciendo y no reproducía nada después empezó a dar y yo le empecé a quitar porque pues la gente rogaba por un una bolita del del amarillo hasta que dije ya no ya no y miren qué bonito se va poniendo hay vídeos de esos cactus son un espectáculo cuando están todos floreciendo porque les digo están sincronizados con las bolitas más chicas florean todo al mismo tiempo entonces ese es mi amarillo y pienso que este de acá va a ser porque yo le había quitado y como les digo no las quise vender yo si por mí fuera lo reproducía pero pues estamos cortos con el espacio ahorita pues tengo todo esto en el sol a la mejor ahora que venga el calor más fuerte pues voy a poner una malla como cada año pero a la mejor las quito es que es el único lugar ahorita donde yo he mirado que están viniendo las abejas allá aunque las tengo afuera están al aire libre también pero no la abeja viene aquí al sol directo bueno me voy a despedir entonces el cactus está disponible por 50 dólares y este como les digo yo pienso casi estoy segura que cabe en la caja de 25 dólares es caja de tarifa fija entonces si a alguien le interesa y ya este que que me salgan otros como este ese salmón y lo bonito de este salmón que no crece así también como los que les digo que voy a arrancar al ratito voy a poner unos en venta pero aquí local los otros porque están muy grandes si alguien los quiere si no como les digo de todas formas los voy a mandar sacar del piso porque están poniéndose muy pesados bueno entonces pues ahí continuamos al ratito gracias y buen día